Se me está quedando la costumbre de vivir así Se me parte el alma cuando dices que no soy de ti Eres tú la llama que se apaga cuando sale el sol Eres tanto y tanto más que todo sin explicación Ya no puedo más, no tengo tanto amor Es que necesitas una oportunidad Si me detienes y me enloqueces me niegas tanto amor Si supieras que aún en mis noches pronuncio tu nombre Que aún en mi mente yo conservo el recuerdo de tu tierna mirada Después de darlo todo en el amor Si entendieras que a veces la vida también nos traiciona Que a veces el orgullo nos hace volar tan alto Y no deja que sintamos lo que en verdad existe En el corazón Y que más puedo yo decir Si no he podido borrar las huellas Que dejaste en mi corazón Y que más puedo yo pedirte Que regreses a mi lado Necesito sentir tu calor Que jamás habrá nadie igual que tú Que me de tanto amor como lo hacías tú Necesito hoy sentir tus manos Que jamás habrá nadie igual que tú Que me hagas sentir como lo hacías tú Mi dueña en el amor ¿Cómo no darte mi amor si ya te di mi vida? ¿Cómo callar tu nombre si el corazón me lo dicta? ¿Cómo no saciar mi sed si eres agua que aviva? El mar de mis pasiones Para librar mis emociones Así eres tú en mi vida Mi única salida La que me cura cuando estoy herido La que me guía cuando estoy perdido Así eres tú en mi vida Mi única salida Soy como un niño si estoy en sus brazos Hasta me duermo si le abrazo Pasan los días Pasan las horas Y tú no estás Siento el vacío Y la nostalgia De no verte jamás ¿Cómo decirte Cara a cara Que si tú te vas? Muere mi alma En silencio Muere de soledad Y este amor que me mata Este amor que no entiendo Este amor que desangra Y que envenena el sentimiento Acabo con mi vida Y me ha robado el sueño Y ha pegado cenizas Que aún no se ha llevado el viento Este amor de los dos Que una vez fue locura Este amor de ternura Y de dolor Es un amor que mata Desde esa noche Cuando fuiste mía No tengo vida Sin tocar tu cuerpo Tomo el teléfono Intento hablarte Pero repica Nadie me responde No sé dónde estás Tal vez haciendo lo mismo Con otro Haciendo cosas Que jamás soñara Y mientras tanto Me vuelvo loco De pensar cosas Me pongo nervioso Y al final Mi deseo Me brota por la piel Deseo tus besos Con sabor a rosa Deseo tenerte aquí Una noche más Y hacer maravillas Con tu cuerpo Sin parar Deseo la brisa De esa noche Deseo el perfume Que quedó en mi piel Y este amor prohibido Me desata Más placer Está mezclando Para ustedes DJ Joendris Mix Es lo que estoy pidiendo Que tú no puedas darme Dime si no merezco que me quieras Como te estoy queriendo O tal vez no tengo razones Para merecerme ser tu dueño O dime si es que a mí Me faltan requisitos Para romper el hechizo Estar en tu mundo Y robarte un beso O dime si es que a mí Me faltan requisitos O no tengo derecho O no tengo derecho A quedarme preso Unido en tus sueños Que yo soy buen muchacho Y tú no te das cuenta Lo que estás perdiendo Siempre espere que espere Déjame pensarlo Ya no va ese cuento Y juégate a la suerte Conmigo Juégate a la suerte Que yo nací solo Para quererte Ay juégate a la suerte Conmigo Juégate a la suerte Conmigo Juégate a la suerte Que yo nací solo Para quererte Ay juégate a la suerte Conmigo Estoy desesperado Tan enamorado Termina tu juego Por favor señora No se me ofenda No desprecio su amor Comprenda Es usted muy bella Es usted perfecta Pero entienda que yo Puse otra senda Un amor temprano Con obra fresa Un amor natural Yerba Por favor señora No se me ofenda No la puedo querer Como a ella Una flor artificial Así es usted Fiesta Restaurante Un concierto A las diez Y al final Esta función ¿Quién sería yo? Un joven Y oscuro Seducto Ya no es necesario Que tú me digas Mentiras Ha sido culpa tuya Que este amor Fracase Solo quisiera Que hoy Fueras tú más Sincera Y acabes El engaño Y el daño Que me haces Mentiras A mí no me digas Más Mentiras No quiero ser Uno más De todas tus Mentiras Mentiras Háblame Y di la verdad Mentiras Ven quítate El disfraz No me hagas Más heridas Mentiras No quiero Más Mentiras En sesión Dj Joel Rimmil No creía Que doliera Tanto por error Perderte No pensé Que esto me fuera A partir El corazón Lo había amado Lo confieso Pero contigo Es distinto Nada es tierno Todo duele Cuando no tengo Tu amor Déjame decirte Cosas Que no pude Decir Que tú eres El amor Perfecto Y nunca Te valoré Quisiera Devolver Devolver El tiempo Hacerte Mía Otra vez Y no me digas Que cuidarte Porque Sin ti No vivo Si volvieras A mí Sentirías Conmigo Es verdadero Amor Si tú Vuelves A mí Un mundo Perfecto Espera Por los dos Si volvieras Si volvieras A mí Si tú Vuelves A mí Un paraíso Espera Solo para Ti Para Ti Ya no sé Lo que decir Sobran las palabras Y grita mi ser Es obvio El amor Que está dentro De mí Está ciega Mi amiga Y no lo puedes Ver Contigo Aprendí A vivir Este amor En silencio Cada anochecer No ves que de rodillas Estoy diciéndote Tu beso en mi mejilla Te encerra mi piel Amiga Te pido que te quedes Un poquito más Presiento Que voy a decidirme A decir la verdad Amiga Más late el corazón Si estoy cerca de ti No miento Ya sabes que yo a ti No te podría mentir Es que tú no entiendes Que te estoy amando Que este amor Se crece Y tanto me hace daño Me duelen tus besos Como tus abrazos Yo te quiero amiga Como una mujer Para poseerte Y para acariciarte Y hacer el amor Contigo a cada instante Mi vida a mí Solo te da tu reflejo Y esa indiferencia A mí Veme a matarte Quiero ser tu dueño Quiero ser Tu amante Y la ilusión Que tienes De sentir Y que te ame Nunca se la va perfecta En todas partes Y yo estoy tan cerca Y no puedes sentir Este amor Amiga Y por qué Preguntaste nerviosa Cuando me alejé No lo sé Respondí sin saber Y en silencio Yo lloré Y viví Lo más lindo De todo Aprendí Emociones Amor Desamor Penas Y alegrías Todo Disfruté Represé Porque a pesar De los lejos Serías Para mí Al final La distancia No importa Si he vuelto Por ti Un día más Para andar Para hablar Para amar Para contarte Mi historia De amor Para cantarte Nuevamente Una canción No Si te vas Yo me muero No No Por amor De Dios Quédate a mi lado No Eres lo mejor Que yo Te encontré En la vida No te dejo Escapar No Pensé Que mi ausencia De otros labios Ella puede beber Pero sé Que mi nombre En su pecho Grabado Dejé Y seré Lo que quieres Si me haces feliz Quiero contarte Mi historia De amor Para cantarte Nuevamente Una canción No Si te vas Yo me muero No No Por amor De Dios Quédate a mi lado No Tú eres Lo mejor Que yo Encontré En la vida No te dejo Escapar Es una pena Que tú Seas así Que no te guste Ser llevada Por la buena No entiendo Cómo Tú Pretendes Ser Feliz Con Ese idiota Que te trata Como a una Cualquiera Si algún día Te hará Falta Mi amor Y no lo digo Por despecho Aunque Parezca Te equivocaste Al elegir Entre Él Y yo Pero te vas A arrepentir La vida Entera Te va A doler Tarde o temprano Ya verás Lo que te toca Cuando tu piel Ya no le existe Y te abandone Voy a descubrir Con amaldura Que tiene A otra Te va a doler Como me está Doliendo Ahora Que me Tejas Pero este amor Puede durarte Para siempre Y te lo advierto De una vez Mejor Y vuelva Música Sé que algún día Te hará Falta Mi amor Y no lo digo Por despecho Aunque Parezca Te equivocaste Al elegir Entre Él y yo Pero te vas A arrepentir La vida Entera Te va A doler Tarde o temprano Ya verás Lo que te toca Cuando tu piel Ya no le existe Y te abandone Voy a descubrir Con amargura Que tiene A otra Te va A doler Como me está Doliendo Ahora Que me Tejas Pero este amor No ha de durarte Para siempre Y te lo advierto De una vez Mejor Ni vuelvas Música Y yo sé Que te va A doler Tarde o temprano Ya verás Lo que te toca Cuando tu piel No le existe Cuando te bese La boca Y yo sé Que te va A doler Como me está Doliendo Ahora Que me Dejas Que me Dejas Y así Que no Te importa Y yo sé Que te va A doler Sé Que algún Día Te voy A hacer Falta Mi amor Música Otra vez Mejor Música Y yo sé Que te va A doler Te equivocas Al elegir Tú te vas A arrepentir Y así No podrás Vivir Sabiendo Que la pena Te ahoga Y yo sé Que te va A doler Porque este amor No ha de durarme Para siempre Música